El Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador se suma a los esfuerzos para preparar a la Mesa Departamental de Manejo de Fuego en Murazán. 80 bombas de mochila especializadas para la contención de incendios fueron entregadas a las autoridades departamentales. Tenemos el apoyo con este equipo que inicialmente fue solicitado por la Fuerza Armada y teníamos previsto entregarlo al destacamento militar número 4. Sin embargo, pues como también está la Mesa de Fuego, tenemos la representación de la CENIF, que es la Comisión Nacional de Incendios Forestales. Entonces se va a entregar este equipo acá, que en esta oportunidad son 80 bombas de mochila que van a servir para sufocar cualquier colato de incendio. Sabemos que por la época pues es bastante frecuente los incendios. Uno hasta cierto punto motivado por los quemas que se hacen de rastrojo, pero otros accidentalmente. Por su parte, el vicegobernador y presidente de la Mesa Departamental de Manejo de Fuego expresó la importancia del apoyo recibido, que permitirá que varias instituciones puedan actuar ante un siniestro. Es un esfuerzo que FIAES ha hecho en cuanto a una solicitud que se le ha enviado para poder apoyar en el combate al fuego. Esta mañana también nos acompañan diferentes instituciones que conformamos la Mesa Departamental de Manejo de Fuego y estamos en la parte de las estrategias que tenemos también dentro del plan y que estas mochilas vendrán a servir también, no solamente para nuestro departamento, sino que también para toda la zona oriental. También se destacó el trabajo que la Mesa de Manejo de Fuego realiza en Morazán y que el equipo gestionado es de mucha importancia para actuar de manera oportuna en incendios forestales. Déjenme decirles que estamos satisfechos con el labor que como Mesa de Fuego estamos haciendo en el departamento. Creo que el reto fue que todas las instituciones estuvieran muy fortalecidas en cuanto a la respuesta inmediata de un siniestro y eso es lo que se ha hecho. Hemos tenido ya un aumento considerable de equipo y herramienta en toda la parte institucional en el cual nos ha servido también para que nuestro departamento sea uno de los mejores departamentos en cuestiones de manejo del fuego y que podamos dar una respuesta muy inmediata a un siniestro que se dé en cualquier parte de nuestro departamento. De los 1.447 kilómetros cuadrados de Morazán, más del 80% es zona rural. En el tema de los incendios forestales es un factor que influye en gran medida, aunque otras causas tan sencillas como tirar colillas de cigarro o hacer fogatas son principales causas de quemas que se salen de control. Para este año se espera que los incendios no afecten al ecosistema ya deteriorado por la actividad humana. Informo para Noticiero Telemas, Saúl Amaya. Gracias. 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 Gracias.